Yo creo que es bueno que un partido de derechas se acerque a posiciones de izquierda gracias, sin duda, a la labor tractora que hicimos desde Guipúzcoa el año pasado. En cualquier caso, hay que decir que la reforma fiscal que estamos trabajando en Guipúzcoa está en trámite parlamentario en las Juntas Reales y sería bueno que el Partido Nacionalista Vasco hiciera aportaciones en ese sentido. Serían bienvenidas, sin duda. A la luz de declaraciones tan rimomantes como las de ayer de José Luis Bilbao, pues habrá que pensar que están avanzando desde la derecha hacia la izquierda y en ese terreno nosotros estamos muy cómodos.